Muchas gracias a ti Álvaro y a Erri por dejarnos presentar esta solución de Smart City en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Quiero agradeceros también a los presentes por venir a ver qué es lo que estamos haciendo y con vosotros queremos compartir un poco cómo hemos llegado a este concepto de Smart Cities. Claro, lo lógico sería empezar por aquí, por una definición, pero es que hay millones y realmente lo interesante es ver de dónde hemos partido y a qué estamos llegando. Entonces, nosotros hemos partido, como bien adelantaba anteriormente Javier, de un modelo de gestión de servicios, un modelo de gestión de servicios que principalmente está externalizado en empresas. Este modelo de gestión de servicios lo que se hizo fue integrar los distintos servicios urbanos dentro de seis grandes contratos en los que surge en ese momento la necesidad de utilizar una componente tecnológica importante. Esa componente tecnológica lo que busca en el momento que se empiece a identificar son una serie de objetivos muy claros. Por un lado, aprovechar el uso de la tecnología con objeto de obtener una mayor colaboración ciudadana en la prestación del servicio público, obtener una información de lo que el ciudadano nos puede dar sobre el servicio. Eso es porque estamos intentando operar con la calidad como principio esencial. En algunos casos acierta o más o menos en relación a los indicadores de calidad, pero en todo momento la prestación del servicio está muy enfocada en los indicadores de calidad. Y sobre todo también como tenemos un elemento, una dimensión que son los profesionales, que son los que están haciendo el servicio, estamos pensando desde el minuto cero en unos modelos de integración de información entre lo que es el propio ayuntamiento y los operadores de los distintos servicios públicos urbanos. Es por ello que nos planteamos en ese momento poner en marcha una iniciativa que es la plataforma MIN. Esta plataforma la articulamos a nivel de proyecto en tres grandes fases. Esas tres grandes fases están asociados a unos objetivos muy claros. La primera fase, cuyo objetivo se planificó para diciembre de 2014, intentaba alcanzar un objetivo que era el de medir la calidad, obtener una serie de indicadores, controlar la facturación y en definitiva conocer qué es lo que se estaba haciendo en relación a la prestación del servicio. La segunda fase, el objetivo que es el gran titular del objetivo sería conocer la ciudad. Es decir, saber qué es lo que hay en la ciudad. Es como conocer el inventario de las cosas que tiene el ayuntamiento que tiene la ciudad de Madrid. Que en el caso del Ayuntamiento de Madrid es un objetivo, créanme, muy, muy, muy ambicioso. La fase 3, que seguimos intentando proporcionar herramientas para conocer lo que son cada uno de los activos de la ciudad. El objetivo que se plantearon es, bueno, pues ya tenemos lo que está pasando, ya tenemos qué es lo que hay dentro de la ciudad, ya tenemos las actuaciones, las inspecciones, todo lo que se está actuando sobre la ciudad. Vamos a ponerlo en valor y vamos a impulsar la transparencia sobre ese proceso, poniéndolo a disposición del ciudadano para intentar no solamente favorecer la transparencia de la gestión del servicio público, sino recoger el feedback del ciudadano, recoger el feedback para mejorar el propio servicio público a través de las aportaciones que hace el ciudadano. Ahora, el resto de la presentación, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la lógica sería ir por las fases. Sin embargo, lo que vamos a intentar ver es, primero, desde el cimiento, es decir, desde cómo se hace la gestión del activo. Porque entendemos que es importante muchísimo más que llegar al final del indicador, al nivel de la transparencia, sino, en definitiva, si no tenemos inventariada la ciudad, difícilmente podemos actuar sobre los distintos elementos. Y entonces, pasaremos por la fase 2, por la fase 1 y, finalmente, por la fase 3. Bien. Bueno, esta arquitectura la hemos visto anteriormente, pero, en diferencia de las personas que han venido ahora, haré un pequeño resumen, hay varios subsistemas, o muchos subsistemas, en esta arquitectura SOA. Es una arquitectura SOA, pero también es una arquitectura EDA, orientada a eventos. Así que tenemos, por una parte, la relación del servicio de ciudadano, hemos dicho diferentes canales de información, presencial, telefónico, internet, app o app, muy compleja, y también redes sociales. Por otra parte, las empresas que interactúan dentro del sistema como si estuviesen en la propia intranet del ayuntamiento, realmente tienen un ancho de banda de 10 megas simétricos, con tanto están entrando en las aplicaciones del ayuntamiento, en los sistemas verticales, de la misma forma que los técnicos municipales que también entran. Los técnicos municipales controlan los trabajos y planifican los trabajos, las empresas adjudicatarias hacen los trabajos y actualizan inventarios. Los módulos comunes, para no desarrollar cuatro veces lo mismo, y son un módulo importante, por ejemplo, gestión de flotas. Después hablamos de gestión de flotas, que es muy interesante. Y los sistemas de gobierno, pues cuadro de mando, data warehouse, etcétera, etcétera, y la parte que presentará mi compañero, que es las inspecciones, las inspecciones para inspeccionar la calidad del servicio, el cálculo de indicadores, de acuerdo con los ANE, que los ANE establecidos, para ver cómo de bienes están haciendo los servicios esas empresas, el cálculo de la factura o retracción de la factura o penalidades en el caso de que no se lleguen a esos ANS. Luego, nosotros estamos haciendo mediciones estrictas de los ANS, de los acuerdos de nivel de servicio, que las empresas tienen obligadas por pliego. Y, por supuesto, cuadro de mando, bienes intelligent, data warehouse, etcétera, etcétera. El módulo este de integración y cohesión es algo muy informático, pero es que es imprescindible para cohesionar todo este sistema. Y la BDK va a ser otro conocimiento donde nuestro interés es que esté todo lo que ocurre en Madrid, no solo medioambiente, sino todo lo que ocurre en Madrid y con sus históricos. De tal manera que vamos a hacer un corte y dijimos, ¿qué teníamos en el año 2017? Pues teníamos esto. Bien, estos son los productos que hemos utilizado. Son productos de IBM y de ESRI para la gestión de los activos, IBMáximo, para lo que es el cuadro de mando y otra serie de cuestiones ya más técnicas. Inteligen Operation Center, también de IBM, y ESRI, que como he dicho, ya no voy a hablar más de GIS, ESRI está metido como el azúcar en el café, está todo ahí metido. Y vamos a hablar de dimensión geográfica. Como hemos dicho, pues esta es la forma en que los servicios o la arquitectura de la tecnología geográfica proporciona los servicios a todos los piezas o todos los sistemas de este complejo sistema que es MIN. Y los desarrollos ad-doc, que son desarrollos típicamente o bien en Java J2C o bien en PHP, pues también se utilizan los servicios geográficos o los geoservicios que proporciona GISERB. Estamos en la versión 10.22. Aquí hay una particularidad interesante. Bueno, interesante a nivel muy técnico. La aplicación Java se comunica con el API REST, a través del API REST y de los objects para poder hacer consultas a la geodatabase. Ese es el modo normal en que se interactúa a través de, con el API REST y Javascript y Dojo, de cómo se interactúa con una geodatabase de ESRI. Pero en este caso también IBM tiene un acuerdo a nivel internacional para poder, con lo que son las consultas de acción, o sea, es decir, inserciones, bajas, altas o modificaciones de esos inventarios o de cualquier otra cosa, directamente actúa sobre la geodatabase a través de sus propios objects, porque hay un acuerdo internacional entre IBM y ERRI para hacer esto. Y esto es una forma muy eficiente de poder actualizar inventarios de forma masiva. Estamos hablando de millones de entidades que se actualizan. Profundizado un poquito más en la plataforma MIN, hemos visto, este era un bloque, el bloque que es Sistema de Información Centrales, que tiene relación con el ciudadano, que refuerza la estrategia del ayuntamiento en transparencia, open data y participación ciudadana. Lo que pretendemos es que el ciudadano sea un sensor, un propio sensor del ayuntamiento. No digan las cosas que están mal hechas para nosotros intentar solucionarlas. La base de datos de conocimiento, su objetivo es tener todo, lo ha almacenado ahí, poco a poco. Pero la intención es tener todo, incluso las relaciones topológicas que existan entre entidades de diferente naturaleza. Red de alcalde de alumbrado y red de riego. Bueno, cuando la red de riego está cerca de alumbrado puede haber problemas, efectivamente. Y esas interrelaciones topológicas son interesantes conocerlas. Y los sistemas de gobierno, pues, básicamente, como hemos dicho, pues, BI, Virgin Intelligence, un cuadro de mando, sistema de información de dirección para tomar decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo. Los sistemas integrados de la gestión de servicios públicos, pues, hemos desarrollado esta arquitectura de tal manera que un vertical contiene muchos, digamos, servicios de utilidad. Si surgiera un nuevo contrato de algo que fuera mezcla de varias cosas, lo hemos tenido. Parques y jardines utiliza red de alumbrado, utiliza zonas verdes, utiliza mobiliario, utiliza muchas cosas. Luego, extractamos, somos capaces de modularmente, atómicamente, extractar estos servicios, estos componentes, para componer una nueva vertical, reutilizando todo el código que se había utilizado para desarrollar otros servicios. Eso es interesante. Y después, bueno, como he dicho, las empresas son capaces de interactuar con el sistema a través de una interfaz humana o a través de lo que tenemos protocolo MIN para, como si estuviesen, digamos, ubicados en el ayuntamiento, porque tienen un ancho de banda suficiente para poder hacerlo. Entonces, integración-orquestación, lo he comentado, sin una pieza que es el sistema de integración-orquestación, sería imposible que todos estos subsistemas que componen esta compleja arquitectura funcionase insincrónicamente M2M entre ellos. Una cosa muy importante, que este sistema de integración-orquestación también nos vale para actualizar inventarios. La actualización de inventarios no se hace manualmente, evidentemente, mediante una interfaz humana, sino se hace mediante un protocolo M2M, que básicamente es un protocolo, es un servicio web o varios servicios web con un XML, con un módulo de datos muy definido, de tal manera que la actualización se hace automáticamente y de forma desatendida, con la prioridad que sea necesario. Es decir, la empresa dice, tengo un inventario…, bueno, o el tiempo establecido, o porque nos quiere actualizar a diariamente, la empresa pide una petición de actualización, el sistema admin la recibe y manda una auditoría de esa actualización, para que no haya denegación de servicio, repudio, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se hace se audita y se queda en la base de datos auditado. En ese sentido, pues, bueno, esto sería, por ejemplo, un esquema de 1XML, es un esquema real. Aquí se hace una operación de carga de inventario. Entonces, la empresa envía una serie de datos del suelo de inventario que va a actualizar, mediante el protocolo VKT, que es un protocolo totalmente neutro. Es decir, esto es un multipolígono con un par de coordenadas X e Y. Se actualiza la base de datos y el ayuntamiento le envía un identificador de respuesta, un identificador de operación, unos datos de auditoría y un ID de único y biunívoco en todo el inventario del ayuntamiento de Madrid, que de tal manera que ese inventario no se puede…, o sea, tiene una clave primaria que es, efectivamente, la que tiene que ser. Y después también se le envía un código de operación para que sepamos en esa operación qué es lo que se ha hecho en esa operación, en qué momento y qué empresa lo ha hecho. Todo esto va firmado digitalmente, etcétera, etcétera. O sea, hay un control total y absoluto sobre la actualización o sobre las operaciones que hace la empresa. Bien, en este sentido, ahora vamos a ver en la segunda fase y segunda y parte de la tercera fase, como ha dicho mi compañero, lo que vamos a hacer es conocer lo que hay en Madrid. ¿Qué inventarios tiene Madrid? ¿Qué cosas hay en Madrid? Pero no solo los inventarios, sino las cosas que ocurren sobre ellas y qué es de cadena cuando hay que hacer algo sobre el inventario. En ese sentido, bueno, pues se han desarrollado 12 o 15, en este momento no lo sé de memoria, pero son unos 15 sistemas verticales para gestionar todos los servicios públicos urbanos. Un ejemplo, un caso de uso, pues mobiliario urbano. El mobiliario urbano tiene un ciclo desde que se planifica hasta que se adquiere, se opera, se pone en su sitio, se mantiene y se retira en su caso cuando ya ha pasado su ciclo de vida. Así que el ciudadano, pues a través de sugerencias y reclamaciones o peticiones, solicita que se ponga un tipo específico de mobiliario. Los técnicos del ayuntamiento analizan esa petición y ven si es de acuerdo o no, pero consultando la información geográfica que posee. Decir, pues aquí hay una falta de un inventario, hay una falta de un mobiliario o hay falta de algo. Y entonces, en su caso, se da la orden o se deniega. La empresa instala el elemento, la empresa actualiza el inventario, actualiza su posición, la reposición ahí lo actualiza con todos sus datos y durante el ciclo de vida de elementos, pues sufre sus mantenimientos, etcétera, etcétera. Llega un momento en que el inventario, bueno, pues hay que retirarlo o hay que sustituirlo y entonces se da de baja en el inventario. Pero queda, se mantiene la información que existió allí en ese momento porque queremos tener una información histórica de todo lo que ha habido. Otro ejemplo, este es, por lo menos es un poco más divertido, es menos denso y menos aburrido lo que estoy diciendo, gestión de flotas. Las empresas de limpieza, pues tienen una serie de camiones, vehículos que están sensorizados. Están sensorizados en dos sentidos, sensorizados en el sentido de la suposición geográfica y sensorizados de qué están haciendo. Bajan la barredora, están barriendo, suben la barredora, están echando agua, están baldeando, etcétera, etcétera. Así que el Ayuntamiento conoce todos los inventarios de los vehículos que tienen las empresas para hacer sus tareas y entonces, ¿esto para qué vale? Pues es muy sencillo. Cuando se hace una operación de limpieza, Madrid se divide en sectores y zonas para hacer operaciones de limpieza. Anualmente se programan una serie de operaciones per se de limpieza y actuaciones en la ciudad de Madrid. Se planifican y las empresas, unas planificadas, dicen que hacen una serie de operaciones de limpieza. Lo planificado, lo verde, lo realizado es lo rojo y lo que realmente han hecho, la empresa planifica. Después, al día siguiente o la semana siguiente, hace la operación y dice, he hecho todo esto. Y nosotros comprobamos que lo que ha hecho no es lo que dice que ha hecho, porque cada 30 segundos se coge la posición del camión o del vehículo, se ve que si ha estado barriendo o no ha estado barriendo, si ha estado operativo y por dónde ha ido. Con lo cual vemos que hay que ir a una parte que no se ha hecho. Es decir, tenemos un control exhaustivo de lo que hacen las empresas de limpieza, en este caso, en su operación diaria. Gestión de flotas. Áreas infantiles y mayores, pues bueno, pues áreas infantiles y mayores, pues es un poquito también, pues lo que efectivamente tenemos el control de todo lo que puede haber, o de todo lo que se puede hacer en un GIL de gestión de este tipo. Y la creación de un área, que es una zona poligonal, pues la creación de un área, efectivamente, se hace a través del entorno web, aunque el modo y el modelo de hacerlo es a través de M2M, con el protocolo MIM que hemos visto antes, es la posibilidad de que a través de interfaz humano, una persona o un operador sea capaz de crear un área de una manera muy simple, sin saber nada de GIS, dibujando en el entorno web la entidad. Bueno, habida cuenta de que ya el ayuntamiento dispone de herramientas para tener todos los activos controlados, en ese momento es cuando empezamos a medir cómo se hace la calidad del servicio. Pasamos de tener una medición mucho más rica en el sentido de que todos los controles de medición que se están haciendo sobre los activos, se están haciendo sobre elementos inventariados, no exclusivamente sobre GIS, sino sobre la mezcla de lo que es la parte geográfica con la parte inventariada a través de los inventarios. La información que se utiliza para la calidad del servicio proviene de diversas fuentes, por un lado del ciudadano, por otro lado de los gestores y por otro lado de los inspectores, a través de distintas herramientas. Por un lado, los ciudadanos ya tienen habilitado un canal, pero se les va a habilitar un canal muchísimo más rico para lo que es la entrada y gestión de avisos y incidencias en la vía pública. Este canal nos va a permitir recoger todas esas incidencias con una calidad muchísimo mayor de la que ahora se está produciendo y sobre todo con una simplicidad mayor para el ciudadano. En todo momento, referenciando esa información a nivel geográfico, tanto desde canales tradicionales como web como desde canales móviles, incorporando además un elemento muy interesante como es que la identificación de un aviso se quiere utilizar la información de avisos previamente registrados dentro del sistema para proponer al ciudadano mediante operaciones simples pero complicadas a la vez, utilizando tecnología de Big Data para decirle, oye, pues esta incidencia puede ser que sea esta otra que ha puesto un ciudadano cinco minutos antes, simplemente acotando criterios como son el de cercanía, temporal o el de clasificación de la propia incidencia, además incorporando mecanismos sociabilizadores de la incidencia. Es decir, yo esto no solamente la quiero poner, sino que quiero seguirla, seguirla porque aunque lo haya puesto un ciudadano, pues estoy interesado en qué es lo que está pasando y quiero que el ciudadano me informe sobre lo que, o sea, quiero que el ayuntamiento me informe de cuál es su resolución. Todo esto, de estas incidencias del ciudadano, pasa al ayuntamiento, existen automatismos, se cargan y a través de las herramientas cartográficas se visualizan en todo momento sobre mapas. Adicionalmente, se mezclan con otras herramientas que sirven para gestionar inspecciones sobre el servicio y en este caso son los inspectores municipales los que salen a la calle y hacen inspección del servicio, utilizando para ello herramientas de gestión de inspección en tabletas. Los inspectores se descargan unos planes de inspección y con unos protocolos por tipos de inspecciones que les permiten identificar distintas categorías y sistematizar su trabajo, hacen una inspección sobre el mapa. Esto finalmente se consolida en unos indicadores de calidad que se utilizan para gestionar la certificación. Y, por último, esto nos permite conocer la ciudad, es decir, tener con toda esa información cuadros de mando en los cuales de Abuela Pluma se pueden ver distintos indicadores sobre la ciudad de Madrid en los cuales vamos viendo cuál es la evolución, qué es lo que está pasando, cuáles son las actuaciones que están pasando, qué relaciones tienen unos activos con otros, ver relaciones de causa-efecto, ver puntos que son críticos de cara a la limpieza, momentos temporales. En definitiva, estamos llegando a un modelo, a una plataforma que en estos momentos estamos en las fases finales del despliegue, pero que pensamos que nos va a dar una potencia de integración de muchos servicios, de mucha información y sobre todo de una explotación de cara al ciudadano de poder transmitir qué es lo que se está haciendo. Porque a día de hoy, no solamente desde la perspectiva del resultado, sino de cómo se hace, el qué se hace y cuál es el esfuerzo que está empleando el Ayuntamiento en lo que es la gestión del servicio público. Bueno, muchas gracias y si tenéis cualquier duda, aquí estamos para atenderos. Aplausos